Y hoy toca hablar de economía para todos, aunque ya llega el verano, pues seguro que hay temas que todavía están en candentes y antes de que llegue agosto, pues vamos a tratarlos. Está con nosotros, como todos los martes, Javier Martínez. Buenos días. Muy buenos días, Ángela. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. El verano, ¿no? Nada más divertido. Yo creo que ya se empieza a notar que llega el mes de julio. Julio y agosto son meses por excelencia vacacionales. Bueno, este mes de julio tendremos más actividad electoral al menos. Y desde el punto de vista económico, pues yo sé que para todos nosotros, sobre todo años como estos, que parece que tienes un euro ahorrado y cuesta sacarle rentabilidad y tienes una hipoteca y cada vez te cuesta un poco más, pues llega el verano y todos pensamos, ¿qué hacemos? Nos vamos tranquilamente de vacaciones, ¿no? ¿Tenemos que hacer algo antes de irnos o no? Y de eso se trata, de ver, ¿hay que hacer algo o no hay que hacer algo antes del verano? Y la gente, ¿y la gente ya tiene la cabeza pensando en vacaciones o sigue invirtiendo y haciendo cosas? Al final, el que puede invertir o ahorrar, el que cada mes saca esos 100 euros que consigue, pues bueno, pues ya está, ¿no? Pues lo va a tener que hacer. Pero fíjate, incluso hay muchos dichos, ¿eh? Que dicen qué es lo que hay que hacer en verano, si despreocuparte o no. Hay un dicho muy famoso que para aquellas personas que les gusten los temas financieros es muy habitual, que es un dicho que es selling may and go away, es vende en mayo y márchate. Cuyo origen, bueno, pues no es que sea muy técnico, pero fíjate, el origen es de hace bastantes años, cuando los mercados no eran tan digitales como ahora y había que estar físicamente en los mercados, en las bolsas. En concreto, en la bolsa de Londres. El mercado financiero londinense siempre ha sido el mercado más importante de toda Europa. Ahora el tema del Brexit le está afectando, pero en general sigue siendo un mercado muy importante. Y lo que hacían era que en cuanto empezaban, cuando llegaba mayo, pues tanto los clientes como los intermediarios, los economistas, empezaban a pensar en que había mucha actividad y es que empezaba las carreras de caballo de Ascot, que todos hemos visto con esos sombreros y estas cosas, en junio. En julio estaba Wimbledon, sigue estando Wimbledon, bueno, y sigue estando Ascot. Y llegaba un momento en el que, pues, a la gente le preocupaba más estar pendiente de esos actos sociales que del ahorro. Por eso lo de selling meyes, vete en mayo, que junio y julio tendremos muchas actividades y márchate. ¿Y cuándo volvían? Bueno, volvían para mediados de septiembre en el que había otra carrera, carrera de St. Leighers, Stake, que era otra famosa carrera de caballos, que una vez que terminaban la carrera de caballos, volvían. Por lo tanto, actualizando, nosotros no nos vamos tanto de carreras de caballos, actualizando este dicho. Y tenemos tantas vacaciones. Exacto. Actualizando este dicho, pues es eso, es vete antes de que empiece el verano y, bueno, ya sobre la marcha, pues pasa el verano tranquilo y a la vuelta del verano, pues ya veremos qué es lo que se puede hacer. ¿Y qué pautas siguen los mercados financieros durante esta época? Pues fíjate, yo creo que es lo que tenemos que fijarnos. ¿Qué pasa en verano? Pues ocurren siempre, al final, esto de la estacionalidad en los mercados financieros, parece que no cumplen ciertos movimientos, pero al final, como todo es, la economía siempre decimos que es cíclica y los mercados financieros se comportan siempre parecidos. Fíjate, lo primero que notamos en verano es que hay poca liquidez. Tanto los inversores, los ahorradores, como los financieros, los de la otra parte, pues se van de vacaciones. Y eso hace que si se van de vacaciones, pues empiecen a organizarlas ya antes del verano. Además, en verano suelen aparecer estos asesores de inversiones automáticos, es decir, programas informáticos que hacen que, en función de determinados movimientos, niveles, etc., pues se actúen de manera automática. Por lo tanto, desaparece el dinero. Y cuando digo desaparece es que el mes de agosto es un mes en el que hay muy poca, muy poca movimiento. Yo te digo, no solo los inversores, no solo las personas que trabajamos en el sector financiero, sino también los inversores. Y estas dos cosas juntas, vacaciones y poco dinero, pues hace que aparezca lo que llamamos nosotros volatilidad, que no suena bien, pero es más que cuando hay poco dinero, pues en una transacción en la que se lleva el gato al agua, pues se va a un extremo. ¿A qué me refiero? Si yo quiero comprar una casa y soy solo yo el que la quiere comprar y hay un vendedor solo que quiere vender, pues va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. Porque si nos ponemos de acuerdo es porque tanto el comprador como el vendedor ceden y por lo tanto los movimientos van a ser amplios, grandes. Si gana el comprador, la casa va a ser barata. Si gana el vendedor, la casa va a ser cara. En el mercado financiero pasa lo mismo. La diferencia es que habitualmente hay muchos compradores, muchos vendedores y hace que las diferencias entre los precios de compra y venta sean pequeñas, porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a ceder. ¿Qué es lo que pasa en el mercado financiero? A lo largo de todo el año, excepto en verano. En verano solo hay un comprador y un vendedor. Bueno, prácticamente. Por lo tanto, los movimientos son muy importantes. Eso lo que hace es añadir volatilidad. Por eso, si en algún momento, cuando estamos en la playa o en la montaña, escuchamos algo de oír de los mercados financieros, de la bolsa, o cómo se ha comportado la renta fija, las letras del tesoro, etc., pues vemos que los movimientos son muy grandes, pero son muy grandes precisamente por eso. Y eso lo que hace es, una pescadilla que se muere de la cola, lo que hace es que cuanto menos dinero hay, más volatilidad hay, la gente se preocupa más y eso lo que hace es que antes del verano, pues la gente empieza a dejar organizados sus ahorros, que ya es difícil conseguirlos como para descuidarlos, ¿no? Y a nivel general, ¿cómo se comporta la bolsa estos meses de verano? Pues fíjate, con todo lo que estoy diciendo, pues vamos, no le va a sorprender a nadie. El mejor momento, si miramos, he buscado los últimos 50 años, de la bolsa americana. ¿Por qué la bolsa americana? Porque es la que más historia tiene, no es por otra cosa. Ahí sacamos historia de todo. Las bolsas europeas son más pequeñas y la nuestra es mucho más pequeña. Entonces, si miramos un histórico mucho más grande, he mirado 50 años, bueno, no había nacido yo hace 50 años, no, sí, sí que había nacido, me parece mucho, pero sí que había nacido. Y el mejor momento para invertir es de noviembre a abril, o sea, noviembre, diciembre y febrero. Y sin embargo, con una rentabilidad media de un 7%, es decir, bueno, una buena rentabilidad en esos periodos. Sin embargo, nos vamos al verano, pues aunque durante estos 50 años, unos con otros, lo que sale es una rentabilidad positiva ese periodo de verano, pero con todo es tan solo del 1,2%. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice la estadística? ¿Qué es lo que nos dice la historia? Pues que no son buenos meses para estar en el mercado y que si estamos y van bien, no vamos a ganar mucho. Por eso, eso es lo que hace que haya mucha gente que decida, pues, oírse o protegerse, etcétera. Fíjate aún más, si miramos en detalle mes a mes, porque estoy hablando de periodos, prácticamente todos los meses de mayo, julio, perdón, junio, mayo, junio, agosto, los mercados, el comportamiento de los mercados es malo. Es decir, que aquel inversor que ha comprado unas acciones de Inditex, por si acaso, para irse, pues no suele tener buen comportamiento. Sin embargo, el mes de julio sí, el mes de julio suele ser un buen mes. ¿Esto qué es lo que nos permite? Pues que estamos en finales de junio, que el mes va a ser de nuevo otro mes, que si miramos las bolsas, malo, negativo, con rentabilidades malas, pero que esperamos que entramos en el mes de julio y si nos agarramos, ya sabes que cuando intentamos buscar argumentos nos agarramos a lo que nos interesa. Bueno, pues este mes de julio suelen ser buenos y sobre todo permite, lo que deja es un espacio, un tiempo, unos días, unas jornadas, para que aquel que se vaya de vacaciones a partir del 15 de julio, que es cuando más gente se va, pues le da todavía tiempo a estos días, estas dos semanas de julio que tenemos por delante, para en el caso en el que esté preocupado o crea que le ha ido bien el mercado o su ahorro o demás, pues para que haga algo o no, que también es una opción. Entonces, la forma de protegernos es irnos de vacaciones en verano. Bueno, efectivamente, protegernos nuestra salud es irnos de vacaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer antes de irnos de vacaciones? Bueno, meses, años como este, en el que si he puesto un euro en la bolsa, pues tengo una rentabilidad en torno al 10, 12, 14%, que es una buenísima rentabilidad. La primera opción para irme de vacaciones es irme también del mercado, es decir, si tengo un fondo de inversión, si tengo una acción, si tengo no sé qué, lo que sea, es sácalo, véndelo y déjalo en la cuenta corriente, déjalo en liquidez y ya está. Y en la siguiente carrera de caballos inglesa, pues ya pensaré si entro. Esa es una opción y es la opción más sencilla. Otra opción es no hacer nada, probablemente esta es todavía más sencilla, es, no, no, yo el ahorro es para mi jubilación, para el largo plazo, para el estudio de mis hijos, por si lo necesitan, no sé, para mis herederos, por lo tanto, tampoco puedo estar en qué es lo que va a pasar en un mes con otro porque me lo compensará, el tema fiscal también es muy importante, por lo tanto, la opción de no moverme también es una buena opción. Cambiarme de producto financiero sería una opción, es decir, si estoy en renta variable, estoy en acciones, pues irme a otra cosa más tranquila. Y luego ya hay otras más sofisticadas que haberlas aislas, hay más sofisticadas que son derivados, coberturas, etcétera, que suelen ser más opciones profesionales, que si alguien quiere hacerlas, pues lo que tiene que hacer es ir a su asesor financiero, a su banco, etcétera, y preguntarle, oye, no quiero vender mi fondo, pero no quiero perder qué es lo que puedo hacer. Pues alternativas hay, como ves, desde la más sencilla de no hacer nada, pasando por la de hacer todo o hacer una intermedia, pero opciones hay. Sobre todo, y volviendo a lo que te decías tú, irnos de vacaciones e irnos de vacaciones tranquilos, que es lo más importante. Bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí para que la gente que no haya tomado estas decisiones, pues que las empiece a hacer, aunque va un poquito tarde ya. Bueno, les damos dos semanillas por delante. Estaremos aquí para recordárselo. Javier Martínez, muchas gracias. A ti, Ángela, gracias. Bueno, pues esto ha sido Economía para Todos con Javier Martínez, así que muchísimas gracias, le agradecemos de nuevo por estos consejos económicos y recordándonos lo que tenemos que hacer. Gracias. 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 Gracias.